El Gobierno de Corea del Sur, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea en Bolivia, COICA, junto al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Salud y Deportes y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, realizó la entrega oficial del tercer bloque del Hospital Municipal Modelo Corea, en la ciudad de El Alto. La conclusión de esta obra se enmarca en uno de los tres pilares para el desarrollo que Corea ofrece al hermano Estado Boliviano. El Gobierno Boliviano, el pueblo alteño, somos agradecidos cuando recibimos una cooperación de esta manera, del Hospital Municipal Modelo Corea, aquí en nuestra ciudad de El Alto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que sirven ahora! ¡Muchas gracias! ¡Felicimos a los hermanos de Corea de COICA! ¡Bravo! Como bien sabrán, nosotros ya hemos tenido un primer bloque, un segundo bloque y ahora este es un tercer bloque, para nosotros es un logro grande. Y bueno, pues con ese apoyo, ¿qué más podemos hacer? Simplemente cumplir ante esa confianza. Gracias a la cooperación de COICA, nos está fortaleciendo para el cuidado de nuestros pacientes. Estamos sumamente felices por esta nueva inauguración que la estábamos esperando ya. La obra consta de 2,652 metros cuadrados, en cuatro pisos y un subsuelo, 56 camas de internación para todos los servicios de adultos, servicio de terapia intermedia, servicio de emergencia, servicio de imaginología, servicio de nutrición, cuarto de máquinas, además de consulta externa en especialidades. Este nuevo bloque fue equipado con más de 2,400 artículos, entre equipos médicos, mobiliario y dispositivos médicos. Dentro del equipamiento donado cuenta con Máquina de rayos X, ecógrafos, ventiladores, bombas de infusión, monitores multiparamétricos, equipos de consulta externa para especialidades como Ophthalmología y Otorrinolaringología, mobiliario médico, equipos industriales y suministro para el servicio de nutrición y mobiliario en general, estando listo para su funcionamiento. Mi agradecimiento, de parte de todo mi personal, bueno pues que este es su casa, que esto ha sido por ellos también, y es para ellos, ¿no? Y que nos vamos a atender aquí. Con este hospital, el brand new hospital, y el equipamiento médico fue donado por Corea, la población alteña también va a estar beneficiada por estas instalaciones y por la tecnología que nos da Corea. El Alto es una de las más grandes y más grande ciudades en el mundo, no solo aquí en Bolivia. En el caso de Corea, Corea es siempre muy interesado en cómo hacer un mejor servicio, incluyendo algunos sectores de salud en Arteplano, especialmente en el alto. So, en ese perspectivo, realmente, seguramente, todos, de los que no son tanaman de pobreza o pobreza, o solo para los que no son tanaman de sucomitación o poder, o solo para sucomitación o valor, o sea que realmente pueden tener muchas oportunidades, como aquí, para disfrutar de los mejores servicios de este hospital. Además, si hay algún tipo de apoyo de COICA, Ampliación del Hospital Municipal Modelo, Corea, Tercera Fase. Agencia de Cooperación Internacional de Corea en Bolivia, COICA.